Hey, que supa mi gente, que es lo que es, como estamos, como estamos, bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Yo soy Pokéxer y el día de hoy te traigo un video de como capturar, como conseguir a Espiriton Ese Pokémon tipo fantasma siniestro que a muchos nos gusta, la verdad, y un Poké que la verdad no es tan fácil de conseguir Pero tampoco tan difícil, para eso estoy yo acá y te vengo a dar paso a paso y detalle a detalle como capturarlo ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Antes de ir allá quiero invitarte a suscribirte a mi canal, si no lo has hecho, suscríbete y activa campanita de notificaciones Si te gusta Poké, este canal es para ti Bien, dicho eso, entonces vamos primero a la localización exacta, donde está Espiriton Hay tres lugares donde aparece, no te lo va a identificar si lo tienes registrado en la Pokédex, te va a decir desconocido Pero yo me he tomado pues la labor de identificar donde están esos puntos Ahora si viene lo chido Y el más sencillo es justo aquí, en la zona norte de Valdia Quiere decir que debiste haber desbloqueado el área 3, la zona norte, para poder llegar a Espiriton Y por supuesto tienes que haber avanzado en el modo historia hasta que te den varias actualizaciones de tu montura Incluida la de escalar, ¿vale? Entonces en este punto justo acá, si quieres puedes hacer pausa aquí el video ¿Vale? Ya, listo Tomas una imagen y ya vas a saber dónde Márcalo que vamos para allá, brother Anota eso, anota eso Lo primero que voy a hacer, pues es sencillo Voy a ir directamente hacia el lugar Lastimosamente en ese lugar o en esa área donde está Espiriton No tengo un punto de anclaje para ir volando Así que voy a ir a esta pequeña isla del lago Y luego me voy a tirar pa' allá, ¿vale? Vamos Bien, ya estoy aquí en el lago Ahora que sigue, bueno, vamos a seguir hacia el norte Totalmente recto por aquí Vamos a volar Como puedes ver ya yo tengo desbloqueadas todas las monturas Así que no hay necesidad de preocuparse El camino que tomemos nos va a hacer viable Aquí podemos acelerar un poquitillo ¿Vale? Miren, hay a Sumer Incluso en este lago con un teratipo distinto Bueno, ahora justo aquí nos toca escalar un poquitillo ¿Vale? O sea que tenemos que tener esa actualización de la montura ahí Pues también vamos escalando Vamos por aquí Vamos a ver qué más Otro porque puedes encontrar extraño en el viaje Bueno, pues hay Scyther Si te gustan los Scyther y demás Pues acá ahí Mira, ahí están estos de roca también Algunos que otros objetos Bueno, seguimos ¿Ves? Esa montaña y esa cueva que está en esa montaña Bueno, justo por ahí Entonces, fin Vamos ahí Seguimos subiendo Por si te interesa Aquí en este camino En esta trayectoria Hay un par de MT Incluido cabeza de hierro Ah, caray Eso sí me interesa Así que no dejes pasar nada Todo lo que encuentres por ahí Pues lo tomas Sígueme ¿Vale? Ves siguiendo el mismo recorrido que estoy haciendo yo Y no vas a tener ningún problema de conseguirlo Mira, aquí hay un par de Pokés De hielo Son interesantes también Pero nada de lo que vinimos a buscar Mira, inclusive está Asion ¿Vale? El de hielo Ahí está Pero no me interesa tampoco Vinimos por Spiritum Y por Spiritum Vamos, brother Entonces vamos a escalar esta montañita Que está aquí Al lado izquierdo Y seguimos subiendo Y en la cima De la montaña Bueno, aquí hay un Ahí Hay un Fortress Ese no me importa Seguimos subiendo Píllalo Ahí está Ahora bien Estoy de noche Posiblemente solo aparezca de noche De todas formas Si intentas de 10 Y te sale Déjamelo en los comentarios ¿Vale? Importante que des tu aporte Para esta gran comunidad Bien, entonces aquí está El señor Spiritum Sencillo, ¿cierto? No es tan complicado Ahí tenemos a Spiritum Con su habilidad presión Recuerda, fantasma No le podemos hacer Falso tortazo Así que De nada me va a servir traerlo Está a nivel 49 Así que ten mucho, mucho cuidado Yo no me voy a complicar Va una Master Ball Y tú dirás ¿Por qué gastas una Master Ball? Y bueno, así soy yo Si le pego Un madrazo con mi sensor Lo voy a borrar del mapa A eso se le llama estrategia Así que ahí está Recuerda que también Había un truco de clonar Master Ball Lastimosamente Ya lo parcharon Pero en mi grupo de Discord Yo cloné muchas Así que puedo estar repartiendo Podemos estar ayudándote A completar la Pokédex también Así que nada más Pásate por allá Bueno chicos Hasta aquel video Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Así que disfruten de Spiritum A cazar a Spiritum Se cuidan chicos Se portan mal Y nos pillamos en un próximo video No olvides suscribirte Activar campanita de notificaciones Y revienta el botón de like En la caja de comentarios Lo que quieras Así que Ya saben chicos Aquí estamos para la próxima Y los veo en un siguiente video Ahí se ven Sayonara